Ay, si por cosas del destino, un día tú y yo nos despedimos, ay, yo no sé qué comería o de qué me reiría, porque el mundo sin ti no me lo imagino, si por cosas de la vida. ¿Cómo va, cómo va, carnal? Llega el hombre que por fin, te merecías, y si eres tu más gemela, yo me quito el que me duele, y hasta dos o tres consejos le daría. Y no te preocupes por mí, yo me las arreglaría. Pa' cambiarme de cabeza, pa' otra que no sea la mía, y no pensar en ti, ya no pensar en ti. Y aunque te den el dolor de caricias y el triple de los besos que haces, Y aunque te den veintiún rosas al día, y mil veces digan que mueren por... Ay, si te dan todo eso, me quito el sombrero, pero nadie va a quererte la mitad, De lo que yo a ti te quiero. De lo que yo a ti te quiero. Ay, quedó confío. Esta es, oficialmente, aunque virtual y lo que sea, esta es la primera vez que cantamos esta canción en vivo. ¿Cierto que sí? Sí, carnal, sí, sí, sí. Ey, cuando nos pregunten, ¿cuándo fue la primera vez que la cantaron en vivo? Decimos, bueno, en cuarentena, a lo lejos. Ya con decir la cuarentena ya es legendario eso, carnal. Yo creo que han pasado muchas cosas en esta cuarentena. Yo te digo, y en unos años, qué sé yo, en diez años, quince, veinte años, cincuenta años, cuando seamos viejitos y nos pregunten, vamos a acordarnos y vamos a contar la vez que pasó esta vaina del virus y la cosa que nos hicieron. Es que es muy fuerte. Sí, sí, sí. Hoy llego aquí a la casa de una caja con un delivery que habíamos pedido, y llegó y la recibimos entre los cuatro, y la tocábamos así, la abrigamos, nos lavábamos las manos. Sexto, parce, ¿sabes? Es como bien especial. Sí.